Un pelo 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 No, no, no. Ah, bueno, claro, por eso. Vale. Yo te he rayado, Diego, ¿por qué no funciona? No. 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 Bien, 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 bien. Está bien saberlo, es verdad. Me acabo de dar cuenta de esto. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video. 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 Buen día. Bye. 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 Vale 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 Vale, va por los plásticos 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 Vale, vale 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 por los plásticos 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 Puta mierda Mira este mega horno Tengo que meterme a tu director Te paso a captura en un momento Si este no Ay que pesadilla hijo Puta si se te entra Ay que la pasa Son 5 euros el viaje No puede ser No puede ser Hoy me ha dado por vestirme Y no por con el tijama Ah por un momento me rayo cuando has dicho eso hijo A ver vestida Siempre no Ya pero hoy voy Vestida y no con el tijama Hoy literalmente voy vestida Pero no me dejes sola ayúdame Pero es que se supone que está todo el seguimiento Tengo tanto puesto Yo lo he hecho Lo he hecho Pues no se No lo voy a hacer Vale Que coño es tan cómoda estando de lado No lo se pero estoy cómoda A tope Perdán Pero es cómodo Vale Pues Pues el punto del hoy ¿Te acuerdas que ayer te dije? Que con las empaquetadoras Iba a poder hacer cosas Top Si Vale ¿Ves ese Ese coso enorme En mitad que pone que está haciendo uno hierro y el otro cobre? Mira como se Como se va a venir solamente para verlo En funcionamiento ¿El qué coso? ¿El qué coso? Esto ¿El horno? Si El mega horno ¿Vale? Hace empaquetes de 150 creo que es Tengo aquí Tengo aquí Que empaquete El carbón El hierro y el cobre Y tengo aquí a A trabajo Ah bueno si también he desbloqueado ya las mierdas estas por fin Los almacenes grandes Los almacenes grandes Ah bueno 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 Eh voy a abriendo lo de la tienda Vale Vale También he averiguado El cual Cómo conseguir más vida Ahora Ahora tengo 120 Y podría ¿Sabes por qué lo digo? Podría tener más Pero no sé qué es esto No puedo tener más Y si no sé qué es eso No puedo tener más Y aquí Amén Uy, ¿está? Esto puede verlo ¿Eh? Nada Esto puede verlo No Vale Eh Huele vinagre Por eso está medio potando la vaina Imaginé que era por olor fuerte El vinagre que no lo aguanta. Lo sé, lo sé. Y eso que lo ha hecho en nuestra pinta de tu cabeza. Hombre, porque si hay viento cariño en la ropa. No, por suerte ya no entra tanto. Puedo respirar. Ahora tengo un problema. ¿Cuál? Hija, no me pienses así. Vamos a traer un perro, ya está. ¿Es qué? No, ya está, hija, ya está. ¿Te han contestado? No, no me han contestado. ¿Tonche con que nada habla? Con el lagata. Ah, vale. Me pica el oje. De la cara. Eh... Meteros, anda. Hostia, 20 euros al alquiler. 20 dólares. A ver, yo he especificado de la cara por algo. Ah, por la parte de la cara se ha cortado. Ah, bueno. Por Dios. La parte de la cara justamente es la que se ha cortado. Ah, por cierto, yo he descubierto que los árboles que se podan son los de enfrente. Ayer casi lo descubro yo, pero volé. Ah, sí. Pero no. Tenemos que ir para otra podadora porque sabes dónde está la otra. Esta... Esta... La podadora está... En otra dimensión, creo. Aquí voy. Por lo menos. Estoy entrando al Roblox. Vale, voy para allá. El Roblox, Leo... Vale. A ver... Corto grabaciones... Lo que me gusta de esta tienda y lo que me gusta...